¿De desnutrición? Si Guashorco La niña está desnutrida guashorco por deficiencia de proteínas en su alimentación ¿verdad? Y se hincha por la misma deficiencia de proteínas se hincha de los dos piecitos, incluso acá ya empieza a lastimarse la piel si le presionamos le queda el dedo ahí hundido yo ya está más hincha que ayer muchas personas no consideran que sea desnutrición, me explicabas que esta es una desnutrición más compleja que muchas veces dicen que es un susto, que el niño se asustó y por susto se hinchó ¿verdad? ¿qué hacen cuando el niño se asusta? pues lo buscamos así parcheo para que lo miren para curarlos para curarlos ¿verdad? ¿qué gente es la que buscan? ¿buscan a los de salud? sí, los de salud ¿sí? o buscan a gente en la comunidad que les pueda decir cuál es el remedio del susto ¿ustedes buscan de salud? sí porque por lo general les dan remedios que ustedes preparan en la casa ¿qué remedio es bueno para el susto? este a veces le damos así este siete espíritus y otras cositas así para susto para el susto sí que las preparan ¿cómo las preparan? aguitas de aguas vegetales como ver con hoja de naranja y neldo o sea rudo ajá y ahí se le da a tomar para cuando están asustados ponen a hervir el agua de naranja la hoja de neldo y la ruda ajá y eso se le da a beber sí y eso les quita el susto ¿sí? sí a mí ¿cuál es el nombre médico de lo que ellos llaman susto? huachorco es una de nutrición severa tipo huachorco entonces cuando ustedes gusten salimos ¿lleva ropa de la niña? sí, llevo aquí lo llevo todo ¿ropa para usted? sí ¿ya está todo listo en la casa por el tiempo de muestras? sí ¿ustedes nos vamos? no se puede ¿verdad? ¿está? 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 yo iba a salir para allá ¿está? ah, no sí quédate cuidando ahí sí 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 señora ¿está bien? ¿está bien? sí gracias bueno pues vale, vale señora bueno pues gracias bueno bueno